Continuamos aquí en Tribuna Deportes, que bueno que sigue con nosotros. Bueno, el tema de México, yo sé que a ustedes no les gusta mucho la palabra en cuanto a obligación de ganar. Pero me parece que México, a ver si les parece esta, la responsabilidad de quedar en primer lugar. Para mí, si me permiten, sí, sí tomo la palabra de obligación. Tú sí, México tiene la obligación de quedar en primer lugar en este. De quedar en primer lugar en tu grupo. Mira, partiendo de varios factores. Tiene varios jugadores que son campeones mundiales sub-17 este equipo. Ya tienen un buen rodaje, ya tienen una buena experiencia, ya saben lo que es jugar este tipo de partidos, ya saben también lo que es jugar fútbol, algunos de ellos en en algunos encuentros de primera división del máximo circuito. Es una es una selección que ha sido fuertemente fogueada, no le han escatimado absolutamente nada, ni juegos aquí dentro, ni tampoco en el extranjero. Se juega aquí en México este premundial, es decir, no debe tener mayores problemas, imagínate, me refiero a mayores problemas a de que se le pueden complicar algunos partidos, pero puede resolverlos. Es decir, para mí sería una enorme sorpresa que México no terminara siendo campeón, así de claro, por encima de Estados Unidos o por encima del adversario que el que le toque, el que tú quieras. No, simple y sencillamente, no, el equipo mexicano es un equipo con mucho dinero ya de por medio invertido para que a la hora de jugar una calificación de este tipo salga con que, como decían hace muchos, muchos años, con que a Chuchita la bolsearon. Bueno, no, a mí no me gusta la palabra obligación. El que México tenga mejores condiciones, más dinero, mejor infraestructura, no significa que por eso tengan que ganar fácil ni quedar en primer lugar. Yo creo que el objetivo es conseguir el pase, ese es el objetivo. Ya si se da como primer lugar, qué bueno, si se da goleando a todos, qué bueno, si se da en primer lugar, mejor, pero aunque no se dé de esa manera, el objetivo es ese. El deporte no tiene palabra de honor y a veces aunque tú tengas las mejores condiciones, aunque tengas el mejor equipo, la mejor infraestructura, los mejores jugadores, pues el otro también juega y quien quita salen en una tarde como la de Jamaica, cuando México no pudo en la pasada, el pasado juego que tuvimos en el estadio Azteca, son cosas que suelen pasar. De modo que a mí, a mí la palabra obligación, si no, 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 no me parece, creo que tienen las mejores condiciones para quedar encima de todos, incluido Estados Unidos, tienen gran calidad, ya los vimos en la en la sub 17, lo que les respalda, sí les hace aparecer como como favoritos, pero el objetivo es calificar, el objetivo es conseguir el pase al al mundial de la forma que sea. Yo veo yo veo una selección mexicana muy muy compacta con un Sergio Almaguer en la dirección técnica que ha entendido muy bien lo que lo que busca este proyecto, que ha sido parte de este proyecto, y que ahí lo lo ha ido llevando. Sí coincido con Miguel en el sentido de decir, el objetivo es este, y ese lo tenemos claro todos, pero me parece que sí, estando en tu casa, creo que tienes que dar un un mayor, el máximo esfuerzo para satisfacción de. Pero es que eso va, pues va implícito, ni modo que no salgan a dar su mayor esfuerzo, y muchas veces dando el mayor esfuerzo, pues también el equipo contrario juega, ¿no? Yo creo que esa presión es inútil, o sea, el salir a jugar con la presión de que tengo que ser el mejor que todos, no puedes salir a jugar así, tienes que salir cada partido a tratar de superar a tu rival, y si al final los números te dicen que fuiste mejor que todos, pues qué bueno, pero pero si desde ahorita empieza, porque va a pasar lo de Jamaica, si desde ahorita empezamos a poner una presión de por medio, de que tienen, que vas a hallar con todos, es una presión inútil, no sirve nada, el objetivo es calificar, conseguir el boleto, y hay que tener el respeto a los rivales, por muy inferiores que sean. Pero aquí la cuestión radica en que si tú desde el principio no luces, y eso lo sabemos, ha ocurrido, va a venir una presión de todas maneras, tú eres el país. Pero como dice Beto, lo pueden componer, de modo que aunque no quedaran en primer lugar, goleando a todo mundo, consiguiendo el pase, pues el objetivo se cumplió, ¿no? Ahora, yo te lo pongo, se los pongo diferente, para, para mi gusto, insisto, es, es este, de obligación que México termine en primer lugar de este, de este premundial. Ahora, si ustedes me preguntan, es de obligación de México que gane el mundial de Arabia Saudita de sub 20, ahí sí ya. Es de Turquía. O perdón, en Turquía, ya, ya te digo, espérate. Pero ¿por qué va a ser obligación este, Beto? Eso ya es otra cosa. ¿Por qué obligación? Porque es, es la mejor liga, es la liga mejor estructurada. De acuerdo, pero si sale un juego en el que, vamos a usar la palabra, perdónenme el término. Voy de acuerdo. De churro, alguien te gana, pues no pasa nada, hombre. No, no, no. Eso no le quita que hayan conseguido el objetivo. No, no pasa nada. No, no pasa forma que tú tienes de no llegar a a una final es que verdaderamente tu fútbol sea demasiado descompuesto a comparación de los demás para que no llegues a una final. Y segunda, si te, si te metes a una final y la pierdes, perder el partido de la final, el partido más importante con lo que representa este equipo para el fútbol mexicano, a comparación de lo que se ha invertido, de la infraestructura que tienen estos, estos jugadores, del apoyo que tienen todos estos jugadores. Imagínate que jugara Cuba contra contra México la final y que la ganara el fútbol cubano, el fútbol cubano que. Bueno, ya hablaríamos de una gran decepción, pero, pero no contestaste mi pregunta, o sea, por por qué tienen la obligación de golear a todos o de o de ganar el campeonato. Tú dijiste ganar el campeonato. Ganar. ¿Por qué tienen la obligación de ganar el campeonato, este, este premundial? Porque es un fútbol muy superior a todos los demás. De acuerdo, pero tú sabes que en un torneo corto, como son estos partidos de un premundial, pues todo puede pasar. Te pongo el ejemplo. Pero la en los deportes que se. No, bueno, por eso, pero es que son cosas que pueden pasar. Yo no voy de acuerdo con la palabra obligación. O sea, a mí, y perdón, cada quien tiene su opinión. Claro, por supuesto. Pero obligación de de ganar el campeonato. No, la obligación es conseguir el objetivo. Esa sí es obligación, conseguir el objetivo. Y el objetivo es calificar al mundial como Chepo de la Torre tiene un objetivo. El objetivo no es quedar en primer lugar del hexagonal. No, es ir a. Por muy inferiores que sean. Y ya lo viste con Jamaica. Uy, qué inferiores son. Pues sí, no pudiste. No, bueno, fue un partido muy malo de México. Puede pasar. Muy. Y no puede pasar con el premundial. Lamentable. Sí, claro que puede pasar. A mí me parece una presión absurda de inicio pensar, cuando tome ni juego, en que tengo que ganar el premundial por obligación. A mí no, no, no me, no me parece. La obligación es el objetivo. Yo fuera entrenador de un equipo de fútbol, sí. O sea, tú saldrías y les dirías, si no ganan el premundial es un. Sí. Fracaso. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Qué bueno que no eres mi entrenador, Beto, porque ya me hubiera ido otro equipo. No, qué bueno que no eres mi jugador, si no lo jugabas. No, 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 es que no puedes salir con esa mentalidad, Beto. No puedes salir con esa mentalidad, perdóname. Sí, cómo no. No, 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 porque te pones presión. Los Yankees, ya, ya te enterraste solo, mira, los Yankees cada temporada son el mejor equipo, el mejor equipo, sí o no, cada temporada, la mejor nómina, los mejores jugadores, todo. El equipo que más invierte. ¿Ganan cada temporada? No, no ganan toda cada temporada. En el fútbol americano, la nómina más alta, el equipo que más vale, el que tiene la mejor infraestructura, ¿siempre gana? Pero yo creo que. Pero estás hablando de diferentes infraestructuras. Bueno, por eso, pero es que no los hace obligatorio ganar, Beto, el deporte así es, por eso es tan difícil que alguien lo entienda y me extraña, con tanta experiencia. El deporte. El deporte. No, no, es en serio. Vaya, el deporte tiene las cosas más extrañas que te puedas imaginar. Ya lo sé que tiene las cosas más extrañas. Lo más extraña. Entonces, ¿por qué partir de una base de obligación cuando sabes que el deporte tiene cosas tan extrañas? Pero también estarás de acuerdo, Miguel. Absurda. Estarás de acuerdo en algo. O sea, que es normal que México no calificara, que calificara, pero ya estás divagando. Lo que se le invierte al fútbol, y tú lo has reconocido y tú lo has criticado. Todo el tiempo, todo el tiempo. El apoyo que se le da al deporte, al balompié específicamente, que no tiene comparación con las otras disciplinas, y las expectativas, que no solo los medios de comunicación, sino la parte comercial y la infraestructura de las empresas que dependen, que viven, y que ganan muchísimo dinero a partir del fútbol, si bien el término de obligación, podrías decir, no existe, sí tienen una enorme, enorme responsabilidad. Eso es diferente. Estos futbolistas de quedar en primer lugar. Eso es diferente. Es diferente responsabilidad y obligación. Es muy diferente. ¿Por qué les pides responsabilidad? Porque finalmente tendríamos que aceptar aquí, tendríamos que aceptar la posibilidad de que en un partido te toque un muy mal arbitraje, y te acuchillen, y finalmente no puedas quedar en primer lugar. Claro. Es así, pero finalmente tú sales con la responsabilidad de buscar el primer lugar, y además, con los puntos que acabo de mencionar, que creo que están de acuerdo, de acuerdo, perdón, creo que se justifica la exigencia que se le debe tener al fútbol. Completamente. Es que quizá la palabra obligación sea un término mal empleado, mal ubicado, que todos lo hemos acuñado, o al menos lo hemos acuñado, pero al final de cuentas, todo esto pasa también por algo que se llama disposición, con la disposición que vas a salir a enfrentar el partido, la disposición que vas a a tener para enfrentar al adversario, la disposición que vas a tener para hacer tus cosas, eso, si tienes esa, eso te va a llevar, obviamente, al éxito. Pero entonces no es obligación. Pero. Entonces no es obligación. Voy, voy a la pausa. Quizá no sea la la palabra obligación. Bueno, por eso, entonces, ¿de qué hablamos? Pero entonces. La pregunta fue, ¿están obligados? No, pero no me obligación. Bueno, entonces no me retracto. Es disposición y obligación. Y vamos a volver. Nos van a cortar. Volvemos.